¡Cásate, cásate! ¡Eso! Renato y Nelly, la felicidad de la tercera edad Suba Bogotá, Colombia Éxitos, septiembre de 2020, coronavirus Abinando por la calle, un amigo me encontré Iba en el rey muy contento, saludando por los pies Y yo al verlo yo le pregunté, que se había pasado el bordo Y me dijo, no seas hondo, ayer mismo me casé Y si vieras que linda mi mujer Que verdes tiene sus ojos, sus labios los tiene rojos Más colores no puede tener Y en su cuerpo no hay nada que hablar Pues lo tienes muy bien formado Sus cabritos lo tienen guisados Tu diente no tiene paz Cásate, 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 cásate Cásate y ya lo verás Cásate, cásate, cásate Cásate y ya lo verás Música campesina Música campesina en Colombia Óyelo Otro día me lo encontré Y mi actriz me ha congojado Y yo al verlo así tan cambiado Al instante le pregunté Dime hermano, ¿qué ha sucedido? Que este no es el día de ayer Los lápices me han perdido Se ha cambiado mi mujer Después de la bola nos fuimos a pasear Nos cayó un fuerte amacero Como nombre de aquí se calla La pierna de mano se le cayó al suelo Todos me han perdido Y todos me han perdido Y yo les cayó Los dientes morridos me han perdido Y yo no puedo ir y yo les salió Cásate, cásate, cásate Cásate y ya lo verás 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 Ejemplo para Colombia Renato Ineli